Bienvenidos al canal de Lubin y Mariana. Hoy que vamos a hacer, hoy vamos a cuidar bebés. Vengo a buscar el trabajo de empleo, entonces quiero ese puesto, por favor. Tienes un trabajo estable, por favor. Sí, claro, solo tenemos acá dos ayudantes, también puede ser tú. Teníamos dos, pero hoy si el otro se nos fue, entonces solo nos quedaba uno. Entonces, gracias, gracias. El otro ya estaba en mi casa, entonces muchas gracias. Yo soy, éramos tres entonces, ya volvimos a ser tres. Es que la otra se fue porque tenía que cuidar a su hija y ya no pudo más. Y acá no la puede traer porque es un, es el trabajo. Entonces, es un paso. No la puede traer acá porque es que ella es muy grande. Acá solo aceptamos de tres, de, como de, 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 de cuatro añitos para abajo. Porque la ella ya tenía, tenía seis añitos. Entonces, no pasaba acá. Entonces, por eso, entonces, sí, ya se los hago. Entonces, por eso pasó. Y, bueno, eso pasaba. Entonces, pensábamos que venieran más personas. Pero creo que iba a venir otro, que iba a venir, pero ya creo que ya no va a venir. Era una señorita ya de atrás, como de, ya estaba mayor, pero no era tan mayor. Era como ya tenía unos. Hola, buenas, buenas, era ella. Hola, venías. Y era la que buscaba también era el empleo. O sea, pasale, chica. Pero solo era una mujer. ¿Quién es la farzara? Yo, desde ese, yo estaba grabando. Mira, está en mi camarita. Yo era antes estaba en los pechos. Yo iba para mí. Yo creo que ya era. Bueno, como siempre. Solo necesitamos uno en cada uno. Uno afuera, en la parte de, de, de parque. En el parque. Una que va a bañar a los niños a cambiar los. Y el otro, este los va a dormir. Y yo soy la parte de los huecos. Como esta parte, de que ellos van a jugar, esa parte de ustedes. Y el otro va a salir de los afuera. Y ya estamos ahí los cuatro, ¿bien? Sí, claro. O entonces, ¿quién? Yo agarro el del baño. No, 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 no. Mejor el de acostar a los niños. Bueno, yo el baño. A mí me gusta bañar a los bebés. Mejor. Yo. A mí, bueno. Entonces, a mí me toca de afuera en el parque. Bueno, ahí ya sabemos. Bueno. Los bebés ahorita están. Entonces, yo me voy a llevar a mis gemelitas. Gemelitas. Ellas son mis... Ella son las... Ella es... Ellas son mis hermanas. ¿Ok? Ella es mi hermana mayor y la otra esa. ¿Por qué? Es que mi ser papá... Era muy diferente. Digamos que era... Digamos que esa no era yo. Digamos que la otra. Ok, entonces yo voy a sacar a mi hermanita. Por ejemplo. Estas que están despiertas. Entonces. Aún no la voy a dejar jugando. Y va a llegar a mi hermanita. Era muy chavilla. Voy a estar acá jugando. Porque voy a estar con mi... Con mi hermanita. ¿Qué ves? Ay, amor. Ya parece, parece, parece. Yo voy a estar acá cuidándola. Y me está venida. Y voy a jugar a ver. Vayan a jugar a mi hermanita. Mis niños. Yo me acuerde. Esta cosa no estaba. Esta cosa, esta puerta no estaba antes. Solo estaba esta parte. Esta parte que yo me acuerde. Estaba esta. Esa parte estaba así. Porque yo no me acuerda. Que era aquí. Bueno. Ay, yo voy a ir. 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 Yo, 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 pollito. Un callito. Ay, mira, mi papá está allá abajo, ya. Voy a dejarla aquí. Zumi. Hola, yo soy la que cuidaba a las niñas. ¿Y por qué estás así? Sí, sí, no, estoy con el vestido blanco. Puedo cuidar a una de ellas y a la menor. Entonces, miren, algunas veces me acaso mucho porque tengo que cuidar a la otra. Bueno, entonces no puedo llevar para adentro, sí, claro. Buenas. Hola, jefe, ya llegué. ¿No estabas en otra parte? No, aquí llegué, porque si no, ya me di cuenta que mejor trabajo. Entonces, entonces mejor, entonces tú que vas a llevar. Vas a hacer la segunda del parque porque ya sí que vas a tocar mucho. Si quieres vas a hacer esto. El estrecho. De ella, de él y de la otra. De la otra. Yo ya ayudé a la otra. Bueno, están todas afuera. Sí, sí, mi hermano. Y la otra ahí va. ¡Ah! ¡No! ¡Hermana, no! ¿Por qué te vas para allá? ¡Ah! Hermano, te voy a pegar al fin, hermanita. Es cierto, no te puedo. Nada, nada. No, 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 no. Eso no, no, no. Mentira, era una brumita, hermano. Tranquila, bebé. Ya, bebé, bebé. Ya, bebé. Bueno, hermana, yo te espero. Acá. Ok, yo creo que van a venir hoy niños. Hola, chicoñor. Eran, él no era. Porque es que... Pues que vamos. Sube y baja, sube y baja. Sube y baja, llube y baja, llube y baja. Sube y baja, sube y baja. Entonces, chicoñor. ¿Cómo no? Ya me abandonaste. Llore, 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 llore. Como ni ni, como ni ni cobardes. Toi ni ni, i, 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 i. I, 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 i. Ay, mi niño, no, 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 no. Mi niño, no, no, no. Bueno, amigos, si les gustó este video, suscríense. Dale like. Tocó la campanita. Mom, Mom, Mom. Y esa fue la parte final. Y el resto, los quiero mucho. Bye. Era para entretenerlo Madonas Adiós amiguitos